Estos actores estuvieron cerca de interpretar a personajes icónicos del cine y la televisión. Comenzamos con Josh Hutcherson, quien audicionó para el papel de Peter Parker en The Amazing Spider-Man, papel que perdió contra Andrew Garfield, pero él no lo vio como una derrota en lo absoluto, y esto fue porque tres semanas después lo seleccionaron para hacer pita en los Juegos del Hambre. Seguimos con Paul Walker, que en paz descanse, actor que estuvo a punto de interpretar a Superman en la pantalla grande. Incluso hasta pruebas de vestuario tuvo, y fue justo en esta prueba cuando decidió que no quería encasillarse en el papel de Clark Kent, y se retiró del estudio, dejando a Brandon Routh como Superman y convirtiéndose en un ícono para los fans de Rápido y Furioso con su interpretación de Brian O'Connor. Y terminamos con Aaron Paul, quien audicionó para interpretar a Francis en Malcolm en del Medio, siendo Christopher Masterson quien se quedaría con el papel haciéndolo de maravilla. Y aunque creo que Aaron pudo hacerlo muy bien también, quien diría que años después encontraría con Brian Cranston, su casi padre ficticio en Malcolm, dando una de sus mejores actuaciones protagonizando la serie Breaking Bad. Gracias por ver el video.